Hola que tal como estan? Mi nombre es Christian Moll y sean bienvenidos a un nuevo video de ASMR Y perdon por si me acerco mucho a la camara pero es que ahora tratare de hablar al microfono Ya que mi celular esta un poco raro ultimamente y no he podio grabar bien, ni siquiera me guardan las fotos Bueno ah creo que ya es un problema de la memoria pero no vengo a hablar de mi celular ni nada de esas cosas Hoy vengo con un video que hace mucho 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 tiempo lo hago Y es el de hacer sonidos con algunos objetos Y digo que hace mucho no lo hago porque de verdad desde el año pasado no hago un video bien bonito acerca sobre esto Pues porque me dedicaba a hacer otra clase de videos y ya me lo estaban pidiendo muchos Así que vi la oportunidad claramente Y tome algunos objetos que ya me habían pedido al favor de que hiciera sonidos Y bien vamos a empezar, tengo aqui un frasco de video Annual, este era un frasco de café ¡Gracias por ver el video! Y ya está. De poquiticas. Resulta que hace poco me regalaron este paquete. Y ya está. De gomitas. Pero a mi no me gustan las gomas. No sé cómo le digan en sus países. Pero son de la era y en los cinco. Debido a su estreno me imagino. Entonces pues. Ya lo sabe creo que mi mamá o mi hermana. Dice aquí que son cinco gomitas. Las rellenas. Y. Pensé en el 2017. Y ya está. Y ya está. Es genial. Este sonido. Ahora tengo esta. Como este algodón. Redondo. Que es común para el maquillaje y esas cosas. De hecho. Lo usé en un roleplay. Y todo. Y me parece que. El sonido del algodón siempre. Es relajante. Siempre me ha parecido. Un sonido. Detonante para. El cosquilleo. Sí. No. Muy seguramente. Pues podría hacer esto. De. De las caricias que muchos. Suelen hacer. Que pronto. Haré un video así. Como de. Limpieza facial. Porque. Le pediré. Algunos roleplays. Que hice. Pero que pues. No quedan tan bien. Y me gustaría. Repetirlos. Por supuesto. Así que. Vamos a. A ver que. Que tal. Y aquí tengo. Aquí tengo agua. 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 Vavo aplicar aquí un poco. Porque húmedo suena diferente, no sé si lo puedan apreciar De hecho el agua a muchos le relaja, a mi en particular no me produce cosquillé Pero pues el sonido de la lluvia y eso, si me relaja, me ayuda a dormir Voy a echarte algo de agua Voy a girar el piso Y voy a girar el piso Y voy a girar a la del piso No lo vamos a girar Es decir, es decir, un poco de empleado Queendrían la flecha Suena, la flecha Queendrían, las characters Y no sonidos Y ahora hay que decirle Este sonido siempre, mira, llamaba como la atención Y es que es muy bueno este sonido de los dedos Me gusta mucho O sea me concentro, es loco De hecho pues me acerco mucho a la cámara ¿no? Y no me gusta a veces, siento que es como si estuviera gozándote No sé, salgo raro Pero pues como no tengo el micrófono animoso No sé, salgo raro Las latas también tienen un sonido como relajante De hecho este es un tesorante ya, pues vacío No sé, salgo raro No sé, salgo raro Vamos a ver De hecho, uno de mis sonidos favoritos es el del plástico Aunque, bueno, no sé cómo reciba el sonido acá Pero me fascina No, no sé, no sé, no sé ¡Suscríbete! Ya me está dando algo de sueño Esto me relaja demasiado Yo no sé qué haría Sin el ASMR Es que es bueno Bueno, ya vimos una envoltura de plástico Ahora tenemos esta envoltura que es como de aluminio, por decirlo así Es que es una envoltura Y este envoltura Esto me ha mostrado bastante Ahora has sido unipidante Unipidante Y ese es unipidante Unipidante Que es unipidante No sé cómo se muestran Lejuga Unipidante Unipidante ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy de los que poco se arreglan las uñas y de lo que se arreglan Pues antes me las comía, no sé si recuerdan, o sea los primeros que me han seguido Saben que yo contaba que me las comía después de que me colocaron los brackets, pues es imposible, ¿no? Entonces pues, me ha salido como una obsesión, digamos así de que las uñas las mantenga, es bonita Y me cuesta mucho y las recorto a veces muy, o sea demasiado Entonces pues, el sonido de la lima también me relaja cuando voy a una peluquería Me encantan las peluquerías empezando por ahí Porque nomás el cortarme el pelo me relaja demasiado Pero este sonido... Este sonido es muy bonito Me gusta Mucho, mucho, mucho Aunque me preguntan mucha gente como que... Le destiempro a los dientes o es lo que me han dicho Me gusta Me gusta Como queda Después del lima Aquí Estaba Habla Me gusta Me produce mucho cosquilleo, estoy contento. Uno que también gusta demasiado y llama la atención, es el de las esponjas, de hecho, uno de mis primeros videos a dos años con esponjas y fue el más visto por mucho tiempo. Y me relaja, me relaja, o sea, puede a que mis videos no me produzcan cosquilleo como tal, pero me relaja demasiado. Y cuando vi el video, pues, dije que tengo que mejorar, que tengo que cambiar. O sea, estaba buscando esos tiempos en los que tenía que ir mejorando, porque posiblemente cuando uno haga estos videos para las personas que están empezando, hacer ASMR. Es importante ir mejorando siempre, mirar los videos de meses anteriores, pasados, y saber en qué fallas y corregirlos. Y tengo aquí una esponja de vaquita. Está muy feliz la vaquita. Está muy feliz la vaquita. Como pueden ver, el sonido aquí ya cambia, es diferente. Y si lo volteo, también será diferente. Y si lo volteo, también será diferente. Huele rico. Huele rico. Huele rico. Huele rico. Hablando de... En los videos anteriores, hice uno con un plato de copor, que no sé cómo se les dice en sus otros países. ¿Qué es eso? Y también había hecho con brochas Aquí tengo una brocha Que muchos ya me habían pedido el favor De que hiciera un video con la brocha Que por qué les gustaba De hecho voy a renovar todos los videos anteriores Así que espero que les guste Gracias por ver el video Aquí tengo una brocha más delgadita Mucho más delgada Pero se escuchan sonidos mejores O mejores sonidos Bueno, como se diga Bueno, vamos a ver el video Y ya está. Y bueno, esos fueron todos los sonidos que pude lograr captar Como que los objetos que más tenía cerca Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo Déjenme saber en los comentarios Qué sonido les gustó más Y cuál les gustaría oír para otro video No olviden que me encuentro en Facebook como ChristianMoll o arroba ChristianMoll En Twitter como MollASMR Y en Instagram como Christian-Moll Adicionalmente si quieres me puedes agregar a Snapchat como Christian-Moll También te invito por si quieres ver mi segunda canción en Facebook la encontrarás Así que muchísimas gracias por todo el apoyo brindado Nos vemos en otro video Hasta pronto